Tuve que oírlo para creerlo. No me extraña porque Tony Peña Guava nos tienes acostumbrados a sus abruptos, a sus metidas de patas, a poner huevo, a galloloquear. Dice Tony Peña Guava defendiendo el tema del IPI, que un pobre no tiene derecho, que un pobre no compra una vivienda de 5 millones de pesos. Mire, loco viejo, Tony Peña Guava, porque usted es un loco viejo. Usted es un loco viejo, evidentemente. Y no quisiera decirle más para respetar su apellido. ¿Y cómo usted sale con esa barbaridad? ¿Cómo usted justifica el tema del IPI? Justifícalo por otro lado, pero no con esa bestialidad que usted ha señalado. O sea, que el que tiene bajo poder adquisitivo no tiene derecho en este país a comprar, a meterse en un lío y comprar una vivienda de 5 millones de pesos. ¿Y qué es lo que cuesta? ¿Y dónde hay una vivienda de 5 millones de pesos? Pero Mano Guayabo te cuesta 7 en algunos espacios. O sea, no hay ni siquiera cómo criticar esta bestialidad que ha dicho Tony Peña Guava. Qué pena, qué pena que un hombre que viene de ser hijo de un hombre que luchó por los pobres de este país, aunque no llego a ser presidente como el doctor José Francisco Peña, Peña Gómez, no haya dejado como legado un hombre que piense como usted. Abusador, 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 asasazo, Tony Peña Guava. Political No tenía que poner el bumper, Hansel, tenía que dejarlo ahí porque voy a seguir sobre el mismo riel de tu comentario. Mira, los políticos deben tener cuidado a la hora de hacer un pronunciamiento y más si se trata de la parte económica, que es la parte más sensible de cualquier ser humano. Usted, por hacerse el simpático con su superior, que en este caso es el presidente, mejor no hable, quédese callado, pero no atropelle, no pisotee, no vulnere a la clase que mañana usted le va a ir a pedir el voto, le va a ir a pedir el voto. Se supone que Peña Guava tiene un supuesto proyecto presidencial, un supuesto. Digo supuesto porque ni siquiera manejo tiene. Peña Guava entonces se comportó como un ente ajeno a la política. O sea, yo no tengo derecho, mi esposa y yo hacemos un lío a 30 años, a veces acotándose sin cenar, porque hay que juntar el pagaré, yéndose a pie al trabajo para no gastar combustible, cogemos el metro, porque hay que sacar el pagaré y yo no tengo derecho a tener una vivienda de más de 5 millones. Hay que grabármela. Peña Guava, pero métele el guante a Confotur a ver que sale de ahí, con los ricos no, ¿verdad? Todo el mundo quiere contra los pobres, sí, porque los pobres son y no tienen voz, los pobres no se defienden, los pobres no dan cuarto a candidato, los pobres no tienen medios de comunicación. Métele el guante a Confotur, Tony Peña Guava, a la gente que tiene villa de 2 millones, de 3 millones de dólares y no le da un peso al gobierno. Entonces, dime, señores, miren, yo le exhorto que si Peña Guava, que si Tony Peña Guava no retira eso que dijo, retire los dos gramos de simpatía que usted le tiene, porque usted, aquel, aquel, el empanadero, el vendutero y yo tenemos todo derecho a un hogar. Dice un adagio que el que mucho abarca, poco aprieta. Y noto que el gobierno del presidente Abinader ha intentado abarcar mucho introduciendo todas estas reformas de forma simultánea. Me parece a mí que aquí se está jugando con aspectos neurálgicos como la constitución, por un lado, el código, la ley de modernización fiscal y la reforma laboral. Ya el CONEP, en boca de su vocero, César Dargán, expresó su preocupación y su inconformidad con la manera en la que se está conduciendo el proceso en torno a estas últimas reformas. Adozona también emitió un comunicado en la misma dirección en el tema de la reforma laboral. Entonces yo me pregunto, si en la constitución dominicana está creado el Consejo Económico y Social como organismo de diálogo, de donde deben salir todas estas propuestas, por un mandato constitucional, ojo, no es cualquier cosa. ¿Cómo es que las reformas están llegando al Congreso sin ser previamente discutidas con los actores claves? ¿Cómo es que aquí estamos aprobando una reforma constitucional sin siquiera permitir una vista pública o vistas públicas para que los sectores se expresen en el foro del Congreso Nacional? ¿Cómo es que aquí se está pasando un proyecto de reforma fiscal en donde una gran parte de los sectores no ha sido consultado? Creo que la mayoría mecánica le ha hecho… hay gente en el gobierno que no sabe la responsabilidad que conlleva tener una mayoría mecánica. Y por último, un mensaje a tres funcionarios que en las últimas 24 horas han producido declaraciones desastrosas y que mis compañeros ya se refirieron a uno de ellos, que es Peñaguaba, a Tony Peñaguaba. Pero también Simón Freon acaba de publicar en su cuenta de Twitter una cuestión que es preocupante. Le dijo. Le dice que la oposición se siente abrumada por la cantidad de reformas que el presidente Abinader ha sometido al Congreso y que eso él está haciendo lo que prometió como fustigando, que se discuta o que se reclame discutir lo que el Congreso se ha negado a discutir. Y por último, me voy a referir a la declaración de Milagro Germán, donde dice que la reforma a la clase media, que se haga de cuenta que le están subiendo el mantenimiento de su condominio, cuando se refiere al tema de que le van a subir el ITEBI al 90% de los productos y servicios de consumo, hasta el botellón de agua, a la carne, a todo eso. Y dice ella que el símil que ella construye es que le están subiendo el mantenimiento al condominio donde vive. En pasados días la ADP repitió unas elecciones. Yo lamento muchísimo que exista la ADP. Primero, no tienes razón de ser, ya en este momento, cubrió un momento histórico en el cual un sindicato de maestros sí era necesario. Ese momento ya no es ahora. La ADP de este momento es una mafia, lo digo responsablemente. Una mafia dedicada a traficar con la educación del pueblo dominicano. Se transformó en una mafia desde el momento en que se le dio acceso a un 1% del salario de cada profesor para el gremio. Es decir, ellos siempre van a salir a que le den mejores prestaciones. Claro que sí, ustedes tienen ahí, eso está perfecto. Mientras mejores prestaciones tengan, más dinero hay para ustedes. Si algo ha quedado evidenciado es que en los últimos años no ha colaborado en absolutamente nada. De hecho, ha entorpecido. Tenemos las peores cifras educativas nunca en nuestra historia. Además de eso, tenemos un sistema que no solamente nos responde a la actualidad del siglo XXI, que nos responde ni siquiera a la del siglo XX. Tenemos un sistema basado en repetir y memorizar, donde usted va a la escuela a embotellarse de vainas que nunca va a usar en su vida diaria. El pensamiento crítico es de hecho castigado cuando es, yo quisiera pensar, que lo más importante en esta vida. En torno a esto me preocupa bastante la salud espiritual de mi país. Algo que creo debe ser discutido en un proceso de reforma fiscal que entiendo es necesaria y responsable es que también se le va a grabar con impuesto a los libros. Es que le estamos quitando beneficios a sectores como el cine, que está bien, se usó mal, fue mal armada, pero igual va de la mano con la salud espiritual de mi pueblo. No quiero, no quiero que lo urgente, porque aquí hay muchas cosas muy urgentes, nos haga perder de vista lo importante. Y lo importante aquí es que no importa ningún desarrollo económico si no sabemos mantenerlo. Y para saber mantener ese desarrollo económico necesitamos una educación que a este momento no tenemos ni por el gremio ni por el sistema. Síguenos en las redes.